Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 24. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, fundador de mocker.com, la marca de ropa para ciclistas exigentes. Buenos días o buenas tardes en función desde donde nos estéis escuchando. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo lo lleváis este virus y esta tercera pandemia o tercera ola que estamos viviendo de la pandemia? Supongo que estaréis muy hartos, igual que yo, igual que todos los demás estaréis ya hartos y cansados de este tema, pero es todavía lo que nos queda. A ver si este año con las vacunas vemos un poco la luz y sale un poco adelante todo porque, uff, la verdad que mete miedo, ¿eh? Pero bueno, hoy os quiero contar un poco cómo ha ido esta semana. Desde el anterior capítulo la verdad que hemos estado muy, muy atareados en mocker. Hemos tenido muchísimo trabajo porque, bueno, hemos estrenado una primera, vamos a decir, una primera versión de lo que sería una bolsa, un estuche portatodo para el Mayotte, porque al final yo hace tiempo ya, cuando empezamos ya a diseñar el producto y a pensar en él, dijimos, ostras, pero es que al final metes la mano en el Mayotte, quieres sacar una moneda, sacas las llaves de casa, te caen los cascos, te cae otra barrita, luego resulta que en ese bolsillo es donde tienes la cámara, en otro tiene los desmontables, en otro la multiherramienta, la moneda no aparece, el DNI tampoco, bueno, es una locura y es un sin dios. Por tanto, decidimos pensar y diseñar un producto, una bolsa portatodo, como os digo, pequeñita, que entre perfectamente en los bolsillos del Mayotte y que además sea, bueno, pues un poco repelente del agua, ¿no? Es decir, para que no, para que no coja humedad y si llueve, pues que no se te estropee lo que tienes dentro. Bueno, pues la Classic Ace, que ya la podéis ver en mocker.com, se agotó en sólo dos horas, en sólo dos horas. La verdad que estamos abrumados y quedamos impactados del éxito que ha tenido el producto, hemos pedido más a la fábrica, estamos fabricando más, calculamos que llegará sobre principios de marzo, con lo cual si os quedasteis sin ella, tranquilos que llegará, ¿no? Además, hemos recibido la, como os decía la semana pasada, la ropa de invierno que se pidió en el pre-order del año pasado y, bueno, pues hemos quedado gratamente sorprendidos, ¿no? Sí que sabíamos que iba a ser una ropa de mucha calidad, que iba a ser espectacular, pero nos ha sorprendido gratamente y ha superado todas nuestras expectativas, ya no sólo las nuestras, sino la de todos aquellos felices poseedores que en un alarde de valentía, pues decidisteis, oye, sumaros al pre-order de noviembre, una marca joven, una ropa que no conocíais, que nunca antes habéis visto y la verdad que el feedback está siendo muy, muy bueno. Para todos aquellos que os quedasteis fuera, solamente deciros que abriremos ahora en febrero otro pre-order en el que podréis pedir tanto la ropa de invierno que veis en la web y que se pidió el año pasado, porque sí que es verdad que hay gente que nos pide a día de hoy, pues porque quiere remodelar la colección que tienen y la necesitan ya de cara para el año que viene, pues, oye, prefieren ya pedirla ahora. Bueno, si queréis pedir esta ropa que hicimos el año pasado, que era culo largo, que era chaqueta de invierno, era también chaleco, pero bueno, chaleco se puede usar todo el año, por lo menos en Asturias. Si os queréis sumar más lo nuevo que va a venir, que os vamos a enseñar próximamente, de verano, primavera a verano, pues sin problema. Vamos a abrir el pre-order, estar muy atentos, durará muy poquito, durará solo una semana, ahora en febrero, y la idea es recibir toda esa colección de ropa, pues en abril, ¿vale? En abril de este año, así que si tenéis que cambiar de ropa y os apetece remodelar el armario y tener algo, ya sabéis, con estilo, pues nos vemos en Mocker este febrero. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un fenómeno y de un efecto, un extraño ser, que yo creo que abunda en las carreteras de toda España, y seguro que me daréis la razón, porque en vuestra zona seguro, seguro, seguro que os habéis encontrado con él. Es un ser solitario, es un ser que rueda al acecho, frío y calculador. No hablamos ni más ni menos que del famoso chuparruedas, ¿eh? El famoso chuparruedas. Yo creo que si lo descubre Iker Jiménez para Cuarto Milenio, le invita fijo, ¿eh? Así que desde aquí un abrazo a Iker. Pero el chuparruedas es un mítico, es un mítico del ciclismo de carretera. Vaya por delante, ojo, que esto no es ni algo despectivo, ni ofensivo, ni queremos insultar a nadie, ¿eh? Es a nivel general, a nivel genérico. ¿Qué es el chuparruedas? El chuparruedas es, pues, oye, este ciclista, pues que cuando va por la carretera tranquilamente a 23 por hora, y cuando le pasas a 26 o 27, me da igual, pues se pone a tu rueda. Bueno, vale, sí, se pone a tu rueda. Obviamente no es ningún delito y cada uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero es realmente molesto. Es que a mí me ha pasado hace poco, y digo, bueno, esto hay que contarlo en el podcast porque seguro que alguno de vosotros lo ha sufrido o lo ha vivido, ¿no? Os ha pasado, entiendo. Es decir, esto que yo os voy a contar hoy, entiendo que lo habéis vivido en vuestras propias carnes. ¿En qué consiste? Pues lo que os digo, una persona que se pone a vuestra rueda y dices, bueno, nada, durará unos kilómetros, irá hasta la próxima rotonda, irá hasta el próximo pueblo... No, 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 no. O sea, puede ir con vosotros dos horas, tres o ocho. O sea, sin ningún tipo de problema. Además, es que es una cosa que a mí me parece muy extraña porque es que no saluda. Y a mí esto es lo que me parece mal. Oye, yo no tengo ningún problema en que vengas a rueda conmigo. De hecho, si voy solo, si voy a una grupeta, oye, bienvenidos ya, cuando es más, seamos mejor. Yo el ciclismo lo entiendo como un deporte familiar, amigable, un deporte para hacer en grupo también, incluso aunque sea más individual, pero un deporte en el cual, si vas solo, vas muerto del asco. Yo ahora con el tema del coronavirus, prefiero salir solo, prefiero ir a mi aire, un poco por evitar riesgos, no por otra cosa, y os puedo asegurar que voy muerto del asco. O sea, que es una frase muy mítica de aquí de Asturias, voy muerto del asco, voy aburrido, voy cabreado, voy sin gana ninguna. Es decir, es que hay días que os juro de verdad que me apetece hasta no salir. Como voy solo, digo, buf, vaya rollo, prefiero no salir. Y al final salgo, pero es muy diferente. Si estáis acostumbrados a salir en grupeta, sabéis lo que es salir solo y lo que es salir en grupo, ¿no? Bueno, pues a mí esto es lo que me parece mal. Es decir, que alguien se te ponga rueda y que no te salude. No te dice absolutamente nada. No te da palique, no te da conversación. Él va ahí, truco, 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 detrás de ti, al molinillo, y no dice nada. Ojo, si hay viento, tendrás que dar un relevo. Hombre, ayúdame. Vamos a hacer un relevo, vamos a ir aquí mano a mano, vamos a ir tranquilamente, vamos a hacerlo más fácil para los dos, ¿no? No, no, tampoco. Ni un solo relevo. Entonces yo me pregunto, ¿para qué vas ahí? Esa rueda. Oye, es que para no asumir el viento, si quieres, para no asumir viento de cara, para eso haz rodillo. Quédate en casa haciendo rodillo, ¿no? Yo lo veo así. Generalmente cuando la carretera se empina, pues hombre, el chuparrueda empieza a pasarlo un poco mal. Lo normal. Hablo, habrá de todo tipo, pero los habrá escaladores. Pero cuando la carretera se empina, cuando ya te cabreas y bajas dos o tres piñones, cuando la velocidad media sube, cuando la cosa se pone seria, el chuparrueda empieza a flojear. O sea, no le empieza a gustar ese ritmo incómodo, ya no le empieza a gustar tanto ir a tu rueda, con lo cual empieza un poco a, digamos que a soltar lastre, ¿no? Suelta un poquitín ya de lastre. Claro, dices, bueno, es que, bueno, Borja, es que a ver, es que tú eres un repunante. Es que, ¿qué más te da que vayan a tu rueda? Me da igual. Por supuesto que me da igual. Pero date cuenta que tú a veces vas en grupeta o vas con tus colegas, con tu amigo, con tus amigos charlando y, jolín, vas contando cosas familiares, cosas privadas, cosas del trabajo. Joder, pues llevas a alguien ahí detrás que no sabes quién es, que no sabes ni a qué se dedica, que no sabes absolutamente nada de nada de nada. Y dices, oye, pues a ver si voy a estar contando algo aquí de mi jefe y resulta que es amigo de él o estoy contando algo de mi vida privada con mi mujer o mi marido o mis hijos y, oye, pues, ¿qué tiene que escuchar aquí alguien esto, no? Pues eso es un poco lo que veo. No quieres que nadie ajeno vaya escuchando igual cosas privadas. Ahora me diréis, va, Borja, es que yo voy a bloque y no voy contando nada. Bueno, vale, correcto, correcto, os lo compro, ¿no? Y luego, además, bueno, viviendo en el mundo en el que vivimos ahora mismo, que es el que nos ha tocado vivir, este de la pandemia y los virus, yo veo un riesgo innecesario ir a rueda de nadie. ¿Por qué? Pues porque si al final esta persona, pues, escupe, echas, como digo yo, echas vao, respiras, echas los famosos aerosoles, pues eso va todo hacia atrás. Con lo cual, el que va detrás de ti se lo va chupando todo y nunca mejor dicho. Con lo que, si por desgracia tienes la mala suerte de dar un positivo en el coronavirus, o me da igual, una gripe o lo que tú quieras, pues, jolín, el que va detrás tuyo se lo va comiendo todo. Por tanto, yo creo que es innecesario ahora mismo ir a rueda. No tiene ningún tipo de sentido. Digo siempre y cuando no conozcas a esa persona o ese grupo, o ese grupeta a la que te vas a sumar, ¿no? Me vas a decir, bueno, vale, Borja, ¿tú nunca te pusiste a rueda de nadie? Pues sí, por supuesto. Hombre, vaya, ¿qué pensáis? Claro que sí, pero ¿qué pasa? Que cumplo una serie de requisitos o de consejos básicos prácticos que se estudia en primero de ciclismo. Es decir, el primer día que vas a clase de ciclismo que sales con la bici de carretera, eso ya se estudia. Y al final, claro que he ido a rueda. Pero es que es muy aburrido rodar solo. Es lo que os digo, es aburridísimo. Por tanto, si vas a ponerte a rueda, yo creo que lo mejor de todo y lo principal que debes hacer es saludar. Oye, llegas a la grupeta, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Os importa que vaya con vosotros? ¿Os molesta si me pongo a rueda? ¿Os molesta si se voy un poco unos kilómetros hasta el siguiente pueblo, hasta el siguiente cruce? Pregunta siempre. Es que no te cuesta nada preguntar. No te cuesta nada ser cordial y ser amable, ¿no? O ser educado. Oye, mira, es que voy solo. ¿Os importa que vaya aquí detrás vuestro? ¿Quiero rodar un poco? O mira, vais a muy buen ritmo y me interesa ir con vosotros. Perfecto. ¿Yo qué hago? Hombre, pues si veo que hay un grupo que, bueno, pues por lo que sea, o hay dos o tres personas en las que no me quiero poner muy cerca de ellos, lo que hago es voy guardando una distancia, vamos a decir, de seguridad o el contacto visual. Es exactamente lo mismo que ir a rueda porque al final, en vez de ir solo, pues vas un poco siguiendo esa estela, ¿no? Que es menos aburrido. Es como si fuera una especie de Swift o un Be Cool, pero en la vida real. ¿Vale? Porque lo que os digo es realmente aburrido rodar solo. Yo siempre pido permiso. Siempre. Oye, ¿te molesta si me pongo aquí? ¿Te molesta si voy con vosotros? ¿Me permitís que vaya aquí a rueda? Y ya os puedo asegurar que nunca, nunca, nunca me han dicho que no. Nunca he tenido ningún problema. Oye, pues claro, al final esto es más de hermandad y un deporte, vamos a decir, de amigos. O sea, al final aquí no hay piques porque para eso están las carreras, ¿no? Por supuesto, siempre que he ido a rueda en un grupo, he dado siempre relevos. Siempre que me lo pedían, siempre que la carretera lo exigía, siempre que había viento, pues he dado relevos. He pasado delante dando relevo. He pasado, he dejado la rueda para pasar a tirar del grupo. ¿Por qué? Porque al final, daros cuenta, igual que en las carreras profesionales, pues el que va a rueda detrás del todo va asumiendo menos gasto de energía. Con lo cual, pues sí, pues me he puesto delante, he tirado del grupo cuando hay que tirar y he colaborado un poco a la causa, ¿no? Pero además, una cosa importante, que yo ya me lo he encontrado, es que hay chuparruedas en las que pasan de todo. Es decir, tú pinchas, tienes una avería y ahí te dejan. Ni te preguntan. O sea, siguen su curso. Ahí no les interesa ya chuparrueda, ni parar. Hombre, no. Hay que ser un poco lógico, ¿no? Si en el grupo en el que vas se paran porque hay una avería o porque han pinchado una rueda, pues obviamente para. A ver, ojo, si van a parar a tomar un café, pues no. No te vas a poner a tomar un café en una terraza con alguien que no conoces. Pero bueno, es ser cordial. Es que es algo de sentido común, que a menudo es el menos común de todo. Y hombre, pues cuando no había este tema de la pandemia, ni había el coronavirus, pues sí. Pues sí que puedes ofrecer agua, tubidón de agua, si es que hace mucho calor, si es que alguien no tiene agua, una barrita, un gel. Pues oye, sin ningún problema, ¿no? Porque al final lo que os digo, esto se trata de pasarlo bien, se trata de disfrutar y de hacer las cosas de manera amigable. Amigable, amigable. Pero claro, esto no siempre es así. Es decir, el chuparrueda no entiende muchas veces de esto. Con lo cual, ¿cómo te puedes hablar de ellos? Bueno, yo os traigo tres consejos que os vais a partir la caja, pero son realmente básicos y sencillos y muy efectivos. O sea, son infalibles. Si tú de repente ves que alguien se te pone a rueda y no quieres que esté a rueda, porque lleva ya unos cuantos kilómetros, porque te resulta pesado, lo que tú quieras. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, empiezas a amigurar la marcha, empiezas a reducir el ritmo, subes un par de piñones, empiezas a ir de campo y playa, hay patatín, patatán, dando palique, jijijaja. Y tranquilo, que en cuanto bajas la velocidad y vas rodando a 20 o 21 por hora, automáticamente el chuparrueda pasa. Pasa, la verdad se queda un poco desconcertado, como diciendo, ¿pero este qué hace? ¿Este se volvió loco? Pero tú ya te has librado de él. Con lo cual, importantísimo amigurar la marcha. Otra opción, un poco controvertida también, es la de parar a hablar por el móvil. Paras a un lado, te echas a un lado, sacas el móvil y haces que hablas por teléfono. Bueno, el chuparrueda no va a parar. Obviamente, solo faltaría. Y luego, además, aquí en Asturias, supongo que vosotros también en vuestra zona, tendréis entre pueblo y pueblo muchas rotondas. Aquí en Asturias hay muchísimas rotondas, con lo cual es muy sencillo. Das dos o tres o cuatro vueltas a la rotonda, como si eso fuera el velódromo de Óscar Freire, sigues dando vueltas hasta que el chuparrueda automáticamente se harta y sale de la rotonda. Porque dice, escucha, no voy a dar un velódromo. ¿Qué hace? ¿Este se volvió loco? Bueno, pues esos tres consejos son básicos y te aseguro que te vas a zafar de ellos. Y el día que te pase, porque ahora dices, bueno, va a chorrada de capítulo, pero esto te va a pasar. Y el día que te pase, te vas a acordar de este capítulo del podcast y de los tres consejos. Os voy a contar una anécdota ya para finalizar, un caso personal que es para partirse. Yo me acuerdo, hay un puerto muy duro en Asturias, es un puerto muy corto, un puerto que se ha subido ya en la Vuelta a Asturias y creo que también se subió en la Vuelta a España, ahora mismo lo recuerdo. Se llama el Tenebreo. Bueno, el Tenebreo es un puerto que no tendrá más de 4 kilómetros, tendrá unos 3 kilómetros, una cosa así. Pero tiene unas rampas impresionantes, tiene una rampa del 20 y del 21%. Bueno, pues yo hace tiempo iba rodando con un compañero de grupeta y en una de estas vemos que se acerca el típico chuparrueda. 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros. Os aseguro que íbamos rodando muy, muy fuerte. Íbamos rodando ya a media por encima de 30 y íbamos rodando muy fuerte. Bueno, en uno de los repechos, y no había manera de soltarle, ojo, no había manera de soltarle. Es el típico perfil de ciclista que tiene todo el día para entrenar, pues porque está jubilado, por ejemplo, y no le sacas de punto. Es decir, va a un ritmo de locomotora de vapor que no le sacas de punto. Va a 30 por hora de media y te rueda a 30 por hora de media durante 150 kilómetros, con lo cual sacarle de punto es muy difícil. Y además, bueno, pues íbamos rodando y en una de estas hay que ser muy cuco y muy hábil para este truco, pero este truco ya es de guerrilla de supervivencia. Cuando ya no te vale ninguno de los tres que os acabo de dar, este ya es de profesional. Bueno, pues basta con fijarse un poco en los semáforos y en los cruces. Bueno, nosotros vimos como a 10-15 metros que el semáforo se iba a poner en ámbar. Muy fácil, bajas un par de piñones, arrancada como si fuera la meta volante, y da la mala suerte que se pone en rojo para tu amigo el chuparruedas. Y queda cortado inevitablemente. Bueno, pues esto nos pasó. Obviamente el truco nos salió bien y ya nos olvidamos. No sé, obviamente bajamos un poco ya de presión porque íbamos muy fuerte, ya descansando y ahí rodando otra vez al ritmo normal. Y decidimos parar, como os digo, como unos 20 kilómetros más allá a coger agua en una fuente. Y de repente al fondo lo vemos venir de nuevo. ¡No puede ser! Corre a la bici, igual que la salida de Le Mans. Exactamente igual. Corre a la bici y nos montamos en la bici. ¿Qué hubo que hacer? Obviamente nos cogió, como os podéis imaginar. ¿Qué hubo que hacer? Llegar a la base de puerto, Tenebreo. Os aseguro que ya estábamos totalmente desfallecidos y ya usamos la última bala en la recámara, que es Oye, ¿vienes por aquí? Vamos a subir el Tenebreo. ¿Y sabéis lo que dijo? Sí, sí, claro, chavales, os acompaño. Claro, yo en ese momento os juro que querí cortarme las venas. O sea, no sabía si llamar a un taxi, a un Uber o dejar allí la bici y sentarme a venir a recoger. Pero hubo que subir el puerto. Eso sí, a ella ni series, ni a rueda, ni nada. O sea, ya tuvimos que terminar haciéndonos amigo de él, hablando, charlando, ya de la familia totalmente, pero eso nos pasó. A mí eso me pasó. Y ese es el caso extremo. O sea, que mucho ojo con los chuparruedas porque muchas veces engañan y puede salir escaldado como me pasó a mí. Hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo un poco más anecdótico, un poco más de comedia, si lo queréis ver así. Pero me pareció interesante comentarlo con vosotros. Y nada, como siempre, daros las gracias. Agradeceros que estéis al otro lado. Ya sabéis que sin vosotros ni este podcast, ni siquiera la marca, ni Mocker, sería posible. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Mocker.com, con dos O y con Q. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Strava. Y por dar feedback a nuestras publicaciones, a este podcast, por comentarnos en las diferentes plataformas como Spotify, en iVoox. Gracias por vernos el debate y lo que opináis sobre los capítulos. Y sobre todo, si creéis que tenéis algún amigo ciclista al que le pueda interesar este podcast, por supuesto recomendárselo. No sin antes agradeceros que estéis al otro lado, que le deis al botoncito de seguir y a me gusta. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene casi seguro con un capítulo muy de mountain bike, muy de MTB. Hablaremos de la tija pija. Y sin más, me despido. Os envío un abrazo enorme. Hasta la próxima semana. Chao, chao.